¿Ustedes vieron al senador Amorín Valle preocupado por el salario mínimo nacional de 11.000 pesos en Uruguay? Yo quisiera saber qué puede hacer el senador Amorín Valle con 11.000 pesos al mes. No lo veo preocupado por ese tema. Tampoco lo veo preocupado por las pasividades de hambre que se pagan en Uruguay. No lo veo denunciando eso todos los días. No lo veo a Tabarviera preocupado por el precio de la comida. Precio de la comida que es un robo, que es imposible. Por eso hay tanta gente que en Uruguay tiene hambre, porque no puede pagar la comida. Y no hay un plan para subsanar eso a los más débiles. No lo veo tampoco a Tabarviera o al senador Pedro Bordaberri preocupados por la vivienda. Por el costo de los alquileres. Que tú tenés que trabajar un mes para pagar el costo del alquiler de un apartamentito. O preocupados por los miles y miles de uruguayos viviendo en ranchos de lata. Cuando está asegurada en la constitución una vivienda digna para todos los orientales. No los veo preocupados por eso. No veo preocupado al cuquito o a la rañaga por la inmensa contaminación que sufre el Uruguay hoy. Se está contaminando nuestros alimentos, nuestra agua, la basura del glifosato que se tira en todo el Uruguay. Ese agrotóxico venenoso que saben muy bien que en países europeos está prohibido, completamente prohibido. Y acá se tira en todo el Uruguay. No los veo preocupados por eso. Y no estoy hablando de la careteada de la senadora Carola Viaga, que se preocupa por el glifosato en áreas urbanas. No. Estoy hablando del glifosato que se tira en todo el país. De eso no hablan. De eso no se preocupan. No se preocupan de la contaminación de las pasteras, del negocio de las pasteras. Solamente se preocupan a ver qué intendente se va a llevar el negocio. Pero qué pasa con la contaminación acumulada que sufre el Uruguay. Se está envenenando nuestra agua, nuestra tierra, por lo tanto nuestra comida. ¿Qué pasa con la epidemia de cáncer que está sufriendo el Uruguay? No los veo preocupados por eso. No veo preocupado al cuquito o a la rañaga de este pésimo sistema de salud que tenemos hoy. Yo sé que ellos van al británico, al americano, y esos seguros de salud de primera que tienen los políticos. Pero la mayoría de la gente no vamos ahí. Tenemos que atentarnos muchas veces en mutualistas. Que este fraude amplio, en vez de mejorar los hospitales públicos, que era lo que debió haber hecho, para la gente más débil tuviera excelentes servicios de salud. No. Como todo, empeoró para abajo. Todo igualó para abajo, para que todos tengamos un pésimo servicio de salud. Y tú te querés un especialista y demores tres meses. ¿Eso qué es lo que hace? Que te acostumbres a vivir con dolor. Y que al final no vayas más al doctor. Porque tenés una vida, porque tenés ocupaciones, porque te la complican. Porque ellos lo que quieren es que sigas pagando la cuota. Y no vayas más, que no molestes. Tenemos un pésimo servicio de salud y no los veo preocupados. No lo veo al líder del Partido Independiente, a Pablo Mieres, al senador Pablo Mieres. No lo veo preocupado por la vergonzosa ley de bancarización. La totalitaria ley de bancarización que nos ata de manos. Nos ata de manos y nos entrega a los bancos permanentemente. No lo veo preocupado por la ley de bancarización. No lo veo preocupado por el nuevo código del proceso penal, que va a poner de rodillas al Poder Judicial. Se acaba la justicia con el nuevo código del proceso penal. El Poder Ejecutivo va a estar por encima del Poder Judicial. Va a haber un superfiscal inconstitucional, que va a decir quién va para adentro y quién no va para adentro. Esto va a privilegiar la corrupción. Esto va a privilegiar la impunidad. Este nuevo código del proceso penal que te quieren vender en los noticieros y que te dicen que es fenómeno. Es una basura. No lo veo a Pablo Mieres denunciando esto. Sí lo veo muy preocupado de lo que pasa en Venezuela. No lo veo preocupado por las cosas que nos importan a los uruguayos todos los días. Gracias, ya que él se autodefine de izquierda, que se preocupe por los uruguayos, por las cosas, los problemas de todos los días. ¿Y qué le voy a pedir al partido de gobierno, al fraude más grande de la historia del Uruguay, el que nos ha vendido a todos? A esos les voy a pedir respuestas. ¿Han vendido a los uruguayos, han vendido al país, han vendido a nuestros recursos naturales? No, a ellos no les voy a pedir nada. ¿A Unidad Popular, que salvaron, los salvó al Frente Amplio para que no se investigara los chanchullos entre el MPP y Venezuela? No, a Unidad Popular tampoco le puedo pedir nada. ¿A quién? A Novik. A Novik, el eterno amigo de Tabaré Vásquez, el gran amigo de Daniel Martínez, que recibe todo tipo de privilegios, que le siguen dando los permisos para que pueda construir tranquilo sus edificios, para que pueda seguir extendiendo su shopping. Ahora consiguió cerrar, que cierren el hospital Filtro para extender su shopping. No, muchachos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es el sistema político uruguayo? Por eso yo ya me di cuenta que no puedo presentarme con ningún partido político. Voy a tratar de conseguir los fondos para poder tirarme de forma independiente, en una lista completamente independiente, porque me di cuenta que a esta gente hace tiempo que no le importa defender los intereses de los uruguayos y mejorar sus vidas. Están para mejorar sus propias vidas. Y para defender, están para defender los poderosos intereses económicos que los mantienen en ese sitial de privilegio. Bueno, ¿a ellos no les importa el país y su gente? A mí sí me importa el Uruguay y su gente. Porque acá están los huesos de mis abuelos. Acá está mi familia, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi señora, mi hijo. A mí sí me importa el Uruguay y me importa transformarlo. Para que Uruguay vuelva a ser un país maravilloso. Pero un país maravilloso no para pocos. Quiero que Uruguay vuelva a ser un país maravilloso para todos.